No lo voy a decir, ¿verdad? Sí Y algo le repagó, ¿verdad? Estás mirándose los buses, ¿qué es eso? Está, ahí está re bien No, eso es tan lindo Vale, arco, tú puedes acá, voy para acá Y atojo el bolero, calma pero la patria para que la sea esperen miren los que les gusta el futbol esta jugando nacional y si son detenidos mmmm no esta tan bien porque yo soy de nacional y bien esta arreglando las cosas ay amigo tu puedes esperale ya voy oye el toque para ese pero el toque para este no que estas haciendo que tal si tu ahora vamos a dejar de de grabar un poquito y vamos voy a dar mi celu para mi compañero ponete las cosas miren lo que esta grabando esta grabando cualquier cosa ven 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 si dale uy mas lejos y gol y ahora para mi golero si le doy ay ten mas cuidado mira ok este eh espera el tiene un jugador medio extraño el capitán de el parece que esta de pelo pero bien tiene pelo pero parece que no tiene tiene pelo anaranjado mira el rico gol de la victoria y el gol el gol el gol el gol no que estas que estas haciendo machi tengo que hacerte de nuevo mmm yo creo que para por que no le doy a Ismendi y toma vamos aqui y aqui esta bien visual espaterra oye lo voleo la estoy tapando cuando si vamos a hacer de nuevo si quien es este queremos ver vamos a ver vamos a ver este es Andrés Iniesta como lo pone mi amigo tiene el Barcelona y si ahora el contra es y no podemos entonces y toca un contra yo soy un experto en futbol porque yo juego al futbol y mi amigo lo estan anotando por eso y este loco y mira y mi amigo que se le preste mi celu para y yo grabo y el juega que se le preste aqui que se le preste aqui de por favor un botito en tu tablet eh que no tengo juegos que anden que juego tenes que juego tenes y ninguno que anda y afuera la pelota escucha no importa que escucha escucha miren estamos con el volumen el toque que les damos eso el arco y el rebote que un rato si como ven este video estamos en un nivel de un lugar si le pasemos ligeros ligeros el rebote de los gols que un golazo de cabeza que puede que todos le dicen numerosos bueno pero a alguno le dicen un numero 3 se le digo el numero 1 que fue el primer gol que hicimos y la blistera no tiene nadie y si le pagamos el arco es un golazo en el área patee muy lento la pelota porque mi jugador me volteara y y y tengo que poder ir para mascar y ahora el izquierdo pero no este es mi matrimonio que con otro numero y con lo diferente y ahora podemos el usuario que hacemos tercer gol y gratis pateamos el arco y pasamos el nivel eh por ahora nos veremos tiene un nivel que que estoy en el 47 Voy a invitar el 7. ¡Mirá, Rodrigo! ¡Te voy a poner más por acá! ¡Papá, déjalo! ¿Está bien? ¿Está bien? Todo eso es todo general. Yo también tengo... Yo lo voy a hacer bien rápido porque yo tengo en la tabla de mi abuelo. Yo tengo en la tabla de mi abuelo. ¿A qué me voy a borrar y me elegir? No, no, hay que elegir. Pues tienes que pasar niveles vos. ¿Cuántos? Bastante. ¿Cómo tiene Lalo? No sé yo. ¿El 8 y el 4? Sí. O unos niveles bajos que podrían tener ese juego. ¿Está bien este juego? Está sombrado por este golero que ataja mucho que... ¿Tú me dices que había un jugador muy cerca que era el Barcoque? Sí, no lo... Pero mira, nosotros no somos españoles. Como hay muchos youtubers que son españoles. Pero nosotros somos uruguayos. Y por eso somos tan... Por eso creo que... ...en un juego, esa... ...esa partida y después que va. Está bien. Está bien, pero si voy para este, amigos, estaba fuera de juego. Voy a intentar cortar fuera mi arco. Y la barraba. Y se terminó. Amigos, corta...